Saludos, titulamos este vídeo AN en el espacio, fonema AN, 9. Tenemos que recordar que estamos compartiendo el sonido, el fonema, la vibración, que nosotros consideramos que está presente desde el inicio de nuestra dimensión en las palabras más significativas. También nosotros hemos realizado uno de los vídeos iniciales en que estuvimos hablando de la estructura, la estructura espacio-temporal de nuestra realidad. Nuestra realidad se compone de dos ejes, uno es el espacio y otro es el tiempo, que son inseparables. Entonces nosotros decimos que AN, y esta vibración de AN, que es el más antiguo dios sumerio, pues decimos que se proyecta AN, es decir, su influencia en el espacio y en el tiempo. Y las palabras más significativas nos lo muestran. Nosotros en este vídeo nos vamos a centrar en palabras relacionadas predominantemente con el polo espacial. Palabras que llevan el fonema AN del dios AN, ANU, y que están relacionadas con el espacio. Entonces, este es el título de este vídeo, que hace el número 9. Entonces, una primera palabra que evidentemente está relacionada con el espacio es la palabra PLAN. La palabra PLAN, pues como vemos, pues tiene el AN. Y otra palabra derivada sería PLANIFICAR, que vemos aquí que evidentemente tiene ese mismo fonema, porque una de actividad fundamental de AN y de sus seguidores, pues es PLANIFICAR. Y otra palabra de nuestra realidad, directamente relacionada con el espacio, es la palabra PLANO, porque nuestra realidad, podemos decir que se desenvuelve en un plano. Y esto también está relacionado con otro tema que nosotros tenemos que retomar en un próximo futuro, si el destino lo permite, que es la forma de la Tierra, porque tú te elevas y percibes todo PLANO. Aquí tenemos una imagen de una visión al nivel del mar, que tú ves todo PLANO, el horizonte. Te elevas al Teide, como estamos viendo estas personas, te elevas al Teide y sigues viendo todo PLANO. A 3.718 metros. Y te elevas a 10.000 metros y lo sigues viendo todo PLANO. Incluso en globos a 30 kilómetros, pues también lo sigues viendo todo PLANO. Y lo más curioso es que lo sigues viendo PLANO, pero a la misma altura, a la misma altura de tus ojos. Todo a la misma altura. Entonces, por eso un grupo ha llegado a la conclusión de que la Tierra es PLANO. Bueno, nosotros decimos, pues nosotros consideramos que experimentalmente sí, porque lo tenemos que percibir PLANO, porque es un PLANO de equilibrio, pero que realmente la Tierra como totalidad, pues no es PLANO. Y su forma la seguiremos compartiendo, que le damos el nombre de Tierra Cóncava Toroide. Pero aquí, como están viendo, pues está el fonema de AN, en el plano y en planificar. Y entonces, otra palabra relacionada directamente con la organización de esta realidad, pues es la medida, la geometría. Y entonces, aquí está la palabra ÁNGULOS. Y la palabra ÁNGULOS, en primer lugar, pues está AN, no podía ser de otra forma. Y si vemos, los ángulos que podemos decir más fundamentales serían el ángulo de 90 grados, el ángulo de 180 grados, el ángulo de 360 grados, que significa que has vuelto al punto de partida, y el ángulo de 45 grados. Y para que vean que todo está perfectamente planificado, sobre todo en las matemáticas vorticiales, con sus tres números fundamentales, que son el 3, el 6 y el 9. Y el 9, precisamente, es el principal, porque podemos decir que es la divinidad que no participa, pero que sin participar lo ordena todo. Y como vemos aquí, si hacemos las sumas cabalísticas, pues todos estos números, pues están, todos estos ángulos, pues están dándote esa notación del 9. Porque 90 grados, la suma cabalística nos da 9, 180 grados, lo mismo, 9, 360, 9, y 45 grados nos da 9. Pero para que comprueben que esto viene ya establecido desde la remota antigüedad, pues vemos que desde la antigua sumeria, que es la del dios AN, la divinidad AN, pues ya está la estrella que estamos viendo de 8 puntas, que es la máxima condecoración que se suele dar aquí, dijésemos así, a las élites, la estrella de 8 puntas. Y esa estrella de 8 puntas, pues lo que remarca precisamente es el dominio de esta dimensión de forma angular, porque 90 grados, pues sería este, es el punto vertical, 90 grados. 180, pues sería el horizontal, 270, también daría 9, como estamos viendo, pero en realidad este sería el eje vertical y el eje horizontal. Y entonces los 45 grados, pues con los 45 grados respectivos, pues formas entonces el aspa. Está la cruz y está el aspa, que sería pues el dominio, el dominio de estos 8 puntos, que en realidad sería un cubo de Saturno, que un cubo de Saturno, como ven, tiene 8 vértices, vórtices, con los que se domina y se controla toda esta dimensión, para que comprueben que todo está íntimamente relacionado cuando llegamos a su discernimiento. Y otra palabra que traemos a colación con el fonema AN, pues es ANILLO, que sería ANILLO y ANIDAR. Y la traemos a colación porque son palabras muy fundamentales y no por casualidad está puesto el AN, del dios AN, en el inicio, porque un anillo en realidad, pues es, dijésemos así, un círculo, un círculo vorticial que se va formando, que forma el toroide, el toroide universal, que como ya hemos dicho, pues son dos corrientes que en realidad son formas circulares, circulares, espiraloides, que son también anillos, como estamos viendo, uno superior y otro inferior, que forman un tubo, el tubo del toroide. Y entonces, por eso también se nos habla del anillo de Saturno, con esa simbología. Y también la propia naturaleza, como estamos viendo en la palabra ANIDAR, pues esto es un nido, pues la propia naturaleza y sus formas vivas, como las formas de las aves y pájaros, pues esa es la estructura que forman, forman un vacío interior, que serían anillos concéntricos para formar su nido, porque todo está en función de las formas toroidales de la Tierra. Ya vean que estamos uniendo por una parte la lingüística, por otra la geometría, por otra las matemáticas y por otra la biología, porque todo está de una manera simple y profunda enlazados. Entonces, por eso de aquí la importancia de la palabra ANIDAR. También un inteligente youtuber, pues también habló, habló con propiedad, en este caso y en este aspecto, si tiene razón, del anidamiento, el anidamiento, pues de las estructuras materiales, mediante estos vórtices que lo conforman toda nuestra realidad, que toda la realidad es un fractal del toroide universal. Y siguiendo con los fonemas de AN, pues tenemos la palabra ANTÁRTIDA, porque estamos remitiendonos al espacio. Y uno de los polos fundamentales importantes, pues es la ANTÁRTIDA, que estamos viendo. Y aquí también la vemos. Esto es una zona de misterio que no podemos entrar ahora en este vídeo. Pero lo que sí queremos destacar es su importancia, porque precisamente en el polo inferior de la ANTÁRTIDA es donde se abre un portal entre la dimensión superior, que sería la nuestra, y la dimensión inferior, que sería una dimensión exterior o una infradimensión. Entonces, otra palabra muy directamente relacionada con el espacio y las formas materiales, serían la palabra Océanos. Océanos, pues sería toda la extensión que sería mayor que la terrestre, como estamos aquí, porque todos los mares en un principio se llamaron Océanos. ¿Y en honor a quién? Pues hoy en honor al dios ANT, porque todos Océano Pacífico, Índico, Atlántico y Pacífico, todos, y Ártico y el Océano Antártico, todos en honor, pues, a este dios ANT. Y el agua también, precisamente, pues nos dicen que es el medio de acceso de estos servidores de ANT, que eran los Azcayus, y el más importante de todos era OANES, que también tiene el ANT, que vino a civilizar, nos dicen, de modo astuto y engañoso, a toda la humanidad. Vino, realmente, según nuestra opinión, pues, a adoctrinar para la obtención de su beneficio. Pero fíjense el parecido que tienen Océanos con OANES. Fíjense el parecido que tiene la palabra, porque realmente está reflejando un homenaje a este dios ANT. Y otra palabra muy importante de ANT, pues sería la palabra ANFIBIO, que estamos viendo el ANT, porque el ANFIBIO, pues, tiene dos vidas, como si pudiésemos decir. Una en el agua y después otra en tierra. Y eso también es muy simbólico, es muy simbólico de cómo podemos decir que una infradimensión participa con la nuestra y sus participantes o seguidores o personas que ya están, podemos decir así, a su servicio, pues también reflejan eso muchas veces, pues, tapándose, por ejemplo, un ojo. Porque se está diciendo que son dos partes o dos entidades en una, o que una está mirando a través tuya. Y esto es otra simbología establecida muy, dijéramos, muy real y astutamente. Y como nosotros tenemos que centrarnos en el entorno espacial propio, pues tenemos que decir que nuestra región en España es Andalucía. Y aquí está el ANT en primer lugar. Y nuestro barrio de nacimiento en Sevilla, porque Sevilla sería la capital de Andalucía, que estamos viendo aquí una de sus imágenes de Sevilla. Pues uno de sus barrios donde nosotros nacimos, pues, sería Triana. Y fíjense que Triana, pues, también tiene el ANT, como estamos viendo. Entonces, nosotros recomendamos que cada persona, pues, investigue también las localizaciones en su entorno próximo, porque muy posiblemente también encontrarán estos fonemas. Y ahora vamos a los entornos más lejanos, al Asia, al viaje de Marco Polo, que nos cuenta esta historia, que nosotros tenemos muy poca confianza en ella, pero sí, los nombres son representativos. Aquí está el viaje de Marco Polo, que se entrevistó, encontró a Kubla y Khan. Entonces, ¿y dónde fue? Pues, en Kambali. Kambali es la actual Beinji. Y fíjense que en Khan, que es el título de estos personajes, pues, está el ANT. Y en Kambali, pues, también está el ANT. Y nosotros ponemos aquí solamente porque estamos haciendo acotación de todo el espacio. Estamos haciendo acotación. Cualquier persona puede buscar, pues, otras culturas y otros continentes y otros tiempos históricos y encontrará siempre, seguramente, pues, a este ANT. Entonces, en estos viajes de Marco Polo, nos dicen que fue en 1271-1297, pues, si vemos todas estas ubicaciones, pues, todas están plagadas de ANT. Si Pango tiene el ANT, que es Japón. Y Japón, actualmente, pues, es Japán en inglés. Entonces, Manji tiene el ANT, Kansu, etcétera. Kotán, Afganistán, Corazán, etcétera. Todas las que están viendo aquí señaladas en rojo, pues, tienen esa notación de ese dios ANT. Incluso este mapa, este mapa que está tomado de 1998 de la Enciclopedia Británica, pues, fíjense que en Británica, pues, también está el ANT. Y esto podrán pensar que es una casualidad. Nosotros creemos que no. Y otras palabras, de este espacio, pues, sería el espacio de una región o de una civilización o un movimiento anterior que sería en el Atlántico y la Atlántida, la Atlántica que nos habla Platón. Pues, aquí tiene que estar claramente, pues, el AN, en esta ubicación espacial histórica. Y otra ubicación que podemos decir que comunica las dimensiones, pues, sería la infradimensión con la nuestra. Es decir, los infiernos. Y aquí está la palabra del cancerbero que estamos viendo aquí. El cancerbero sería el animal o el perro de tres cabezas que protege y defiende o vigila la entrada y salida de esta infradimensión. Pues, el honor a AN, pues, tiene el AN en su nombre. Y ahora vamos a decir unas cuantas localizaciones muy importantes de culturas del pasado. Del pasado en que se hizo gran homenaje y gran servicio a este AN. AN. Por eso está la palabra y la ubicación arqueológica en el norte de México, en la zona de Tenochilán, en el norte, que es Teotihuacán, que tiene el AN. Y fíjense también la casualidad que empieza por Teo. Teo, en toda la civilización, dijéramos así, grecorromana, de esa palabra Teo significa teología o Teo, Dios. Y fíjense cómo es posible que si no fue, si existía una separación total en esos tiempos, cómo conserva ese nombre. Pues, nosotros ya lo vemos claro, lo estamos explicando. ¿Por qué? Porque AN está simultáneamente en todos los continentes y en todos los tiempos. Entonces, pues existen estos, estas parecidas o contaminaciones, podemos decir, Teotihuacán con el AN. Otro enclave del mismo México antiguo, la civilización azteca, el Imperio Azteca, Tenochtitlán. Tenochtitlán, pues aquí tiene el AN. Otro, pues sería más al norte, en América, en el norte, serían Saxa y Huamán. Y fíjense que tiene el AN. Esto es, esto es un lugar, un lugar asombroso donde hubo este poder establecido con esa máxima tecnología. Y otro enclave en esa proximidad entre la civilización o la cultura tiahuanaco. Y tiene aquí el AN, que estaría entre los actuales países de Bolivia, Argentina, Perú y Chile. Y entonces, sus, 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 sus vestigios arqueológicos, pues son extraordinarios y muestran una extraordinaria tecnología, como nosotros estamos compartiendo. Y aquí ponemos también Yucatán, que tiene el AN, un lugar de la cultura maya emblemático. Y Candy Keludan, que también tiene, tiene el AN, los dos tienen el AN, pero lo traemos aquí estos dos para que vean la similitud que muchas veces la arqueología oficial, pero dentro de la oficial la aficionada, podemos decir, pues se pregunta cómo existen estas similitudes. Porque fíjense, aquí la escalinata y la escalera con la, con la serpiente, con las fauces abiertas en, en, Shishen y San, en el Osario, en Yucatán, México. Y ahora en la otra parte, muy separada, por grandes espacios, está en Indonesia, Candy Keludan. Pero fíjense, exactamente el mismo, el mismo esquema de serpiente, bajando con las mismas fauces abiertas. Igual, ¿cómo es posible que parece que lo han hecho, que estaban en contacto? Pues nosotros decimos, esta es la explicación, porque el contacto lo pone esta entidad en un plano superior, que es AN y los AN-Nanos. Y también, en relación con esos contactos y esas similitudes extraordinarias, pues vemos aquí el tocado Olmeca, que estamos viendo a la izquierda, que es totalmente semejante al tocado de Tutankamón, que sería el NEMES. Se le llama NEMES a este tipo de tocado. Fíjense la semejanza. ¿Cómo es posible que desde África hasta América, pues exista esta, esta similitud? Pues nosotros decimos, pues esta es la explicación, que AN, pues está ahí dirigiendo. Y entonces hace a veces, pues que se coincida por mucho espacio, porque estamos tratando palabras relacionadas con el espacio. Y él domina todo el espacio. Pero nosotros nos preguntábamos y nos llamaba la atención este tipo de tocado tan especial. Teníamos la explicación delante de nuestra vista, pero no lo veíamos. Pero en nuestra profundización, en otra cultura que nos ha, que llevamos ocho años estudiando, que es la cultura Honsan, pues nos ha dado la explicación de, de por qué este tocado tiene esta forma tan peculiar. Y es la cultura Honsan, porque la cultura Honsan, con este artefacto que ven aquí en Jade, realizado, pues nos dio la explicación. Fíjense que es una cobra humanoide y esto es el tocado, esto es el tocado faraónico, como están viendo, y el tocado, y el tocado Olmeca. Y no habíamos caído en, en esa apreciación. Pero esta cultura Honsan, pues nos ha dado la clave. Porque esta estatuilla, esta estatuilla que es de unos 23 centímetros, porque la cultura Honsan para nosotros es prediluviana y postiluviana. Es de Asia, de Mongolia, China. Y tiene una revelación de conocimiento extraordinaria, pero está muy silenciada, lamentablemente. Entonces, esta estatuilla de unos 23 centímetros, en Jade, durísimo, que necesita tecnología para su realización, pues nos dio la explicación, nos dio la explicación del tocado. Cuando en realidad, aquí en su misma frente, pues también tiene una cobra, pero no habíamos caído. Y esto nos dio la explicación. Nosotros terminamos aquí, este vídeo que hemos querido presentar, ubicaciones espaciales, es decir, el tema del espacio, predominantemente en palabras que tienen este fonema AN, como la misma cultura Honsan, que tiene el AN, para que las personas, pues lleguen a cuestionarse que quizás, pues todo está ya previamente establecido desde el inicio de nuestra cultura. Terminamos deseando para nosotros y para todos, mayor discernimiento.